La gente hace el interés de ver qué nos parece que necesitamos más eventos como de hecho para levantar las cosas. Está muy bonito, está muy bonito, porque va a venir con la... Pues es que está muy bien que haya este tipo de eventos para toda la gente. Y con todavía el número uno. Pero quienes se acudieron al concierto le desearon a Juan Gabriel que tuviera muchos años más de vida y que regresara pronto a esta frontera a ofrecer otro concierto. No fue hasta que el reloj marcaba las 7 con 30 minutos que Juan Gabriel salió para cantar sus melodías. A los más de sus altamil fronterizos que lo esperaban. A los más de sus altamil fronterizos que lo esperaban. Por el nuevo tiempo que estamos viviendo. Y eso vimos lo que es porque no debemos permitir que una casisadera. Gracias por venir a trabajar con nosotros. Por ayudarnos a recuperar nuestros esfuerzos. Por ser parte de la energía que llevamos en el corazón. Tras varias canciones tomó la palabra el gobernador del estado César Horacio Duartejaques para hacer la inauguración de manera oficial del estadio Juárez Vídeo. Eber Nicolás, Walter García, Raúl Bairón, las noticias.